La sorprendió, el actor Carlos Guillermo Haidon le pidió matrimonio a Roxana Díaz. La pareja conformada por los actores venezolanos Roxana Díaz y Carlos Guillermo Haidon están más enamorados que nunca. Y es que después de cinco años de relación y de ser padres de una hermosa niña, la pequeña Bárbara Valentina, se atrevieron a dar el próximo paso, casarse. La noticia la dio a conocer la actriz en su cuenta de Instagram en donde mostró la gran sorpresa que le preparó Carlos Guillermo. Hoy arroba Carlos Gaidon me invitó a almorzar y me sorprendió con una hermosa noticia, casémonos en un mes, mi prince como no amarte si eres maravilloso, escribió emocionada en una fotografía con su futuro esposo. Por su parte, el actor se las ingenió muy bien al preparar una hermosa sorpresa que Roxana jamás imaginaría. Seguidores y fanáticos de los artistas han comentado sus felicitaciones en las redes sociales, mientras que otros expresan que al fin, Carlos se animó a proponerle matrimonio a su pareja, ya que siempre se han notado muy compaginados. Así sorprendió el actor arroba Carlos Gaidon a su pareja arroba Soy Roxana Díaz durante el almuerzo de hoy proponiéndole matrimonio cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente. Torso novia con velo color de piel 1 a 2 Torso novia con velo color de piel 1 a 2 Torso novia con velo color de piel 1 a 2 En tan solo un mes se lanzan al agua Felicidades, una publicación compartida de La Bomba Bomba, arroba la bomba barra baja Televen, el 16 de agosto, 2018 a las 2 y 48 PDT con este. Hermoso bokeh me at Carlos Hayden me propuso casarnos en un mes GGGGG de gesta demasiado hermoso a decoraciones globos se boto con ese hermoso area.